Con una batería de proyectos referidos a distintos aspectos productivos, de electrificación y conectividad de la comuna, la Municipalidad de Colchán enfrenta sus aspiraciones para el año 2013. Tenemos la necesidad de cómo poder adaptarnos o generarnos el tema de los medios de comunicación, el tema de los celulares para nosotros en este minuto es una necesidad indispensable. Al igual que eso, tenemos tantos otros proyectos que tienen que ver con infraestructura, con el tema agrícola, con el tema turístico. Entonces, estamos trabajando en eso, tenemos una batería de proyectos. Como la mayoría de las comunas del interior de la región, Colchán es afectada por la emigración de sus jóvenes y niños, por lo que han levantado un proyecto que significa una inversión de 1.500 millones de pesos para construir un liceo, tema que deberá ser presentado al CORE. Vamos a seguir pujando desde este lado, que se mejore la integración, la accesibilidad a las distintas localidades y en general la provincia del Tamarugal hoy día tiene importantes trabajos en distintos sectores donde estamos mejorando como ministerio, perdón, y hoy día yo como gobernación voy a seguir que eso siga avanzando. Hay grandes proyectos que se vienen para la región, para la provincia del Tamarugal también vienen grandes proyectos de conectividad. La importancia de los caminos radica no solo en la comunicación de los pueblos de la comuna, sino el paso de alrededor de 200 camiones diarios que transitan con destino a Bolivia especialmente. Estamos trabajando en todo lo que son proyectos de recuperación de suelo, de bofedal específicamente. El año pasado a través de INDAP y el SAC se incorporó mucho dinero para trabajar en esa recuperación, en apoyar todo lo que es el proyecto de quinoa. Acá se logró la quinoa orgánica en esta comuna y eso es lo que vamos a impulsar cada vez más, tener quinoa orgánica, trabajar a través de INDAP la comercialización de la quinoa orgánica, trabajar la ganadería, va por ese estilo. Hay mucho, muchísimo trabajo acá. Viene todo lo que tiene que ver la conectividad, los caminos, la ruta de Aguara-Colchan está prácticamente terminada. Y ahora estamos discutiendo con los alcaldes cuáles son sus nuevas necesidades. De hecho ya tuvimos una reunión con el alcalde de Colchanes, quien en su discurso ya nos dio hartas pegas. Así que estamos en eso, viendo las necesidades y viendo cómo presentar estos proyectos al gobierno regional. El municipio de Colchanes sostiene que su mayor potencial está en la actividad turística, de allí la importancia que le asignan y la necesidad de energía, comunicación y conectividad terrestre. Gracias.